Me llamo Alba Bazán, vengo de Sanluca de Barrameda, Cádiz, tengo 29 años y he nacido para cantar flamenco. El gusto por el flamenco me viene por mi abuela. Ella me enseñaba los cantes y yo me los aprendía y me ponía con ella a cantárselo y a bailárselo en la marquesina de su casa. Yo tengo un padre artístico que es mi guitarrista Manuel Lin. Él me escuchó cantar, vio que tenía potenciales y ahí empezó mi carrera. El flamenco ocupa gran parte de mi vida, pero aparte tengo otros hobbies que son ir al gimnasio, caminar por la playa y tocar la guitarra. Aunque he estado en muchos escenarios, nunca he salido en la tele y tengo ese pellizquito ahí en la barriga que me revolotea. Hay alguien que siempre me acompaña, que es mi madre, que es mi talismán y hoy no podía faltar. Estoy muy contenta de que esté esta noche aquí. Vamos y espero que lo haga muy bien. Me da mucho respeto cantar delante de ese pedazo de jurado, pero yo intentaré disfrutar y que ellos disfruten a la vez conmigo.